Nunca he conocido a otro alemán que me haya dado una impresión tan fuerte de lo que era la Alemania imperial y lo que representaba. Así hablaba Karen Blixen, autora de Memorias de África, de un militar alemán que conoció a principios del siglo XX. Pero este hombre que había conocido desde luego que no era un cualquiera, sino que fue el único alemán que consiguió dejar invicto su frente a pesar de que su país salió derrotado en la Gran Guerra. Polémil von Lettow-Worweg. Y no fuisteis pocos los que me dijisteis en los comentarios y por privado. Oye, igual Pol von Lettow merecería un vídeo solo en exclusiva para él. Y a ver, tenéis razón, para que me le voy a dar más vueltas. Nuestro protagonista de hoy nacería en San Luis en el año 1870. De familia militar, esto marcaría su futuro, ya que tras terminar sus estudios, ingresó en la Academia Militar de Artillería, recibiendo su despacho de teniente en 1890. En el año 1900 tendría su primera experiencia bélica real, ya que sería enviado a China a combatir la rebelión de los Boxer. Pero éste regresaría al año siguiente con cierta decepción, ya que allí en su mayor parte solo combatió a guerrilleros. En unos años, en 1904 fue destinado al continente que posteriormente le daría fama, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. En un principio fue destinado a lo que hoy en día es Namibia para combatir una rebelión, pero una herida en el ojo le hizo retirarse antes de tiempo ingresando en un hospital de Sudáfrica. En 1913 ya era teniente coronel y retornó a África para recibir el mando de la Shud Troop, o bueno, tropas coloniales de Camerún. Pero antes de que asumiera este mando, sobre la marcha se la había redestinado al África Oriental Alemana, un gran territorio que abarcaba tanganánica. Hoy Tanzania, Ruanda y Burundi. Fue durante este mismo trayecto en barco donde conocería y trabaría amistad con la baronesa Karen Blixen, que como bueno, ya sabéis, en 1937 y bajo el seudónimo de Isaac Dinesen publicaría su famoso libro autobiográfico Memorias de África. Pero bueno, volviendo a nuestro protagonista, al poco de tomar posesión de su cargo, estallaría la contienda que iba a ser bautizada con el nombre de la Gran Guerra. Y sería en África donde este hombre se ganaría un sitio dentro de la historia militar. Y es que normalmente, cuando nos hablan de la Primera Guerra Mundial, siempre nos imaginamos las largas colas de soldados y las interminables trincheras de los frentes de Europa. Pero no hay que olvidar que esta guerra también se extendió a Asia y África, donde nuestro protagonista de hoy grabaría su nombre en la historia. En las colonias africanas, Paul Bonleto disponía de unos 2.000 soldados más otros 2.000 ascaris, que eran unas tropas indígenas que, bueno, estaban muy bien entrenadas y, por cierto, también cobraban bastante bien. Pero su situación era bastante precaria, ya que por entonces la colonia alemana estaba rodeada de otras colonias enemigas y los barcos de la Royal Navy bloqueaban el acceso a su puerto. Tan precaria era su situación que incluso el gobernador de esta zona intentó hacer que se dejase a las colonias al margen de la contienda. Pero los británicos, que ya olían la sangre y rodeaban a la colonia alemana, les mandaron a paseo. Pero a pesar de su situación y de que este no dejaba de ser un frente secundario, eso no era razón para que Von Letow no hiciera todo lo posible por hacérselo pasar mal a los británicos y obligarles a esforzarse. Y es que, al contrario de lo que creían muchos altos mandos británicos, estas fuerzas estaban muy pero que muy bien preparadas y Von Letow era un hombre más capaz de lo que ellos creían. De esta forma, mandaron aproximadamente unos 8.000 hombres desde la India hasta el puerto de Tanga, donde desembarcarían en noviembre de 1914 sin tomar grandes precauciones y bastante confiados. Por lo que allí mismo, los Ascaris de Von Letow les recibieron a balazos. Aún así, las fuerzas del lado británico consiguieron desembarcar en las playas y a lo largo de la mañana fueron preparando lo que sería el asalto a la ciudad. El cual en un principio ellos pensaban que estaba siendo de lo más exitoso, ya que ellos avanzaban y los Ascaris se iban retirando poco a poco sin apenas sufrir ninguna baja. Cuando el bando británico, al mando de Arthur Reitken, ya estaba celebrando la victoria. Izando la bandera en la fachada de un hotel, los Ascaris alemanes cargaron bayoneta en mano haciendo retroceder a las fuerzas británicas, que se retirarían perdiendo a 300 hombres y a 400 prisioneros. Las bajas británicas pudieron haber sido mucho más numerosas, pero Von Letow les ofreció una rendición honrosa y a cambio obtuvo un gran botín armamentístico. Ninguno de los dos bandos lo sabía, pero esa sería la mayor batalla librada en África durante el conflicto. Su primer examen, como veis, fue aprobado con matrícula, pero eso sí, ahora les tocaba el turno a ellos para atacar y se fijaron en la ciudad de Yassin, la cual le arrebataron a los británicos en tan solo un día. Pero eso sí, tras esta batalla, Von Letow les volvió a ofrecer unas honrosas condiciones de rendición a los británicos, pero eso sí, a pesar de que en esta batalla las bajas fueron más o menos parejas en ambos bandos, los británicos podían permitirse perder a un centenar de hombres, pero los alemanes no. Con lo cual tuvo que echar mano de esas tácticas que tanto detestaba y que había sufrido varios años atrás en China, las guerrillas. Y desde esa posición atacaría a fuertes menores y toda línea de comunicación que tuviera a su alcance en territorio colonial británico como Kenia o Uganda. Más tarde, Von Letow recibiría importantes refuerzos de la población local, y más ascarís se unieron a él. Y es que el alemán, aparte de tener unas grandes dotes de mando, se había ganado el respeto de las gentes del lugar, ya que hablaba su ajili y había nombrado oficiales a varios soldados locales. Él mismo decía, aquí todos somos africanos. En la primavera de 1916, el general sudafricano Jan Christian Schmutz recibió la orden de conquistar el África Oriental Alemana, y para ello contaba con aproximadamente unos 45.000 hombres procedentes del Congo belga. La cual, viviéndose en obvia superioridad numérica, se lanzó a por Von Letow. Y a este, pues bueno, no le quedó otra que retirarse hacia una posición estratégica más favorable. Y este hecho sería en Mahiwa, donde Von Letow les tendió una embuscada y les causó unas 3.000 bajas por tan solo 50 alemanas. Pero aún así, las fuerzas enemigas continuaban siendo muy pero que muy superiores. La actuación de Von Letow no pasaría inadvertida para sus superiores, y fue ascendido a general en el año 1917. Él, mientras tanto, continuaba huyendo de sus perseguidores, lo que le llevó a cruzar la frontera con Mozambique y a atacar la guarnición portuguesa de Engómano, donde consiguió reaprovisionarse. La captura de un área médica le proporcionaría medicinas, y la de Namakura en el verano de 1918, armas y municiones. De esta manera, pudo volver a pasar la frontera en dirección contraria. Su objetivo esta vez era el norte de Rhodesia, que se asaltó eludiendo el intento de atraparle de los británicos, que estaban ya desesperados por encontrarle. De esta forma, capturó la ciudad de Kasama, que cayó un día al 13 de noviembre, pero Von Letow ignoraba un hecho fundamental en la guerra. Y es que dos días antes, Alemania había firmado el armisticio y la guerra había terminado. Pero claro, como él desconocía este hecho, continuó avanzando hacia la ciudad de Katanga. Diez días más tarde, llegaría al río Chambesi, y allí se encontró a unos británicos que estaban hundeando una bandera blanca, los cuales le informaron de la noticia. Una vez confirmada, acordó el alto al fuego y recibió la orden de ir a Verkomm, actual en Bala, en el norte de Zambia, para que sus hombres entregaran allí las armas. Dado que no había perdido ninguna batalla, en la práctica fue más un licenciamiento que una rendición. Y en aquel momento tenía bajo su mando a 30 oficiales alemanes, 125 suboficiales, 1.168 ascaris y unos 3.500 porteadores. Con ellos, habían conseguido marear a 130 generales británicos, provocándoles más o menos unas 60.000 bajas. Los alemanes quedarían prisioneros en Dar es Salam, en espera de ser repatriados. Tarea en la que su jefe se volcó, pero exigiendo el mismo trato para sus ascaris, recluidos en Tavora. Él volvería a su tierra natal en marzo de 1919, e incluso encabezaría un desfile por la puerta de Brandenburgo con su Suztruppen, vistiendo todavía los sandrajosos uniformes que traían de la compañía. Ese mismo año contraería matrimonio con Marta Walroth, teniendo dos hijas y dos hijos. Durante los años 20 llegaría a conocer a varios altos mandos británicos contra los que se había enfrentado años atrás en África, trabando bastante buena amistad con algunos de ellos. En 1930 se afiliaría al Partido Conservador Alemán, y eso sí, nos cuenta la historia que Adolf Hitler llegaría a ofrecerle que se incorporase a las filas del partido nazi. Y nos cuenta la historia que la respuesta de von Leto fue… fue… a ver cómo digo esto delicadamente… Vale, da igual. Que vamos, que von Leto le mandó a tomar por culo. Como comprenderéis, esa actitud le hizo sospechoso, por lo que se registró su casa y fue puesto bajo vigilancia perpetua. Pero a la vez, era tan popular que a sus 68 años le ascendieron a general para asuntos especiales. Quizá porque era un cargo honorífico y no le obligaba a un servicio activo, ya que el régimen prefería tenerlo lejos. De hecho, este nunca se incorporaría al Partido Nacional Socialista. Y tras la Segunda Guerra Mundial, en la que perdió a sus dos hijos varones, quedó sumido en la miseria, dependiendo de lo que le mandaban aquellos ex enemigos británicos a los que había combatido en África. Con el tiempo lograría recobrar cierta comodidad, y en 1953 fue invitado a visitar la antigua colonia, donde sus veteranos ascaris le recibieron con honores. El final de este hombre llegaría en Hamburgo en el año 1964 a los 94 años de edad, dispensándole un emotivo general por todo lo alto. Y hasta aquí mi vídeo de hoy si os ha gustado. Ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os haga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.